Muy bien, un gusto, por supuesto, de compartir con vos este momento. Lo mismo, Nelson. Vos sabés que me fui a comer con un amigo, un coco verde, en el mediodía. Vuelvo y hay un golpe de Estado en Bolivia. Es increíble. Latinoamérica no descansa en paz. No termina nunca. Yo creo que más que un golpe de Estado es el final de la utopía de izquierda, de la mentira de izquierda. Mirá, yo vivía hasta hace unos dos días, tres cuadras donde vivía Evo Morales, ¿no? Con una señorita muy joven que era su novia, pero muy joven. Cuidado por gente de la Policía Federal que pagábamos nosotros. Una mansión que pagábamos nosotros. Una mansión de más o menos 15.000 dólares de alquiler por mes. Y yo veía cómo vivía Evo Morales, que no tiene nada que ver con la izquierda del pobre boliviano de Santa Cruz de la Sierra. Y me daba cuenta, igual que Cristina Kirchner, ¿no? Y yo siempre que lo veía pasar decía, algún día esta mentira se tiene que descascarar, se tiene que caer. Y por más que no pase nada, porque creo que ya se abortó el golpe, me parece. Por suerte, por suerte. Gracias a Dios. Porque tampoco nadie... Vos viste que la izquierda deja a los países de tal forma que ni los dictadores la quieren agarrar. Esa es la gran mentira. No, hay un tema ahí profundo que recién hablamos con un vocero que decís, que es un tema, ¿no? La Polite, ahí hay un enfrentamiento en la izquierda brutal entre el actual presidente, que pertenece al partido, o pertenecía a Evo, y se pelearon. Y estas peleas brutales, que finalmente terminan generando esta cosa. Y no es para justificar ningún golpe de Estado que uno repudia, sino para explicar por qué se gestan estas cosas, ¿no? Bueno, nosotros creo que somos un poco más maduros. Gracias a Dios cambiamos de presidente en total tranquilidad y paz. Y vamos expulsando, como el cuerpo expulsa, viste, los agentes extraños, nosotros vamos expulsando a los agresivos, los conflictivos, los que no quieren la democracia. Y yo creo que esa etapa se va a vivir en Brasil, se va a vivir en Bolivia, y a lo mejor en algún momento, si Dios quiere la Virgen, se viva en Venezuela. Y la gente vuelve a ser libre, ¿no? Ojalá, ojalá estas elecciones en Venezuela, ahí Venezuela, lo terrible, y esto es bueno que lo señale, ¿no? Para los que se llenan la boca hablando de democracia. Ese es un régimen cívico-militar, no es un régimen democrático-civil. Esto es una dictadura, eso. Dictadura, efectivamente. Eso está sostenido, es una fachada democrática, ¿no? Es sostenido por los militares. Yo no sé por qué le tienen tanto miedo a las dictaduras, a la palabra, ¿no? A las dictaduras de la palabra, porque si nosotros no la nombramos... Ayer hablamos de la enfermedad, mirá que casualidad. Si uno no nombra la enfermedad, se muere de la enfermedad. Uno tiene que saber lo que tiene. Y lo que hizo Cristina Kirchner fue un intento de dictadura, dicho por Diana Conti cuando dijo Cristina Forever. Y yo creo que hay que tomar, no porque lo maneje Cristina Kirchner, o porque lo maneje Evo Morales, no dejan de ser intentos de dictadura, porque la idea de ellos es perpetuarse el poder y someter a los pueblos a la ignorancia. Eso es una cosa tremenda, ¿sabes? Así que eso es una de las enseñanzas que deja la política en cuanto a no aprendizaje. Y es todo un tema de los gobiernos autodenominados progresistas, ¿no? En general, que tienen un afán de permanencia en el poder permanente, ¿no? Y que le hacen un enorme daño a la democracia, un enorme daño. Y además que hay algo que uno no va... No, no, no... Viste, yo creo que las películas del pibe que luchaba contra el dragón y lo vencía son para Hollywood. El dragón en la derecha del capitalismo, que nos sirve para calentarnos con el fuego cuando lo larga por la boca, pero después lo queremos matar. No van a poder vencer nunca a la izquierda. Cada vez quedan menos. Al dinero, al poder del dinero, porque el poder del dinero mueve al mundo. Te guste o no te guste. Sí, claro, claro. El pato vica me caga trompada. Me guste o no me guste, tiene más cuerpo que yo. Es así. Es así. Y la idea de ellos de tratar de vencer a Goliat los hace muy ricos. Y creo que hay que terminar con eso. Efectivamente. Fracasó en el mundo. Así que... Y es muy cierto lo que vos marcás, ¿no? Digamos, uno va a estos regímenes autoritarios de izquierda y los jerarcas son ricos y la gente es pobre, ¿no? Esto es tremendo. Y son ricos gracias al capitalismo. Repetitivo siempre así, ¿no? Son ricos gracias al capitalismo. Sí, 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 claro, claro. Ellos viven como tales, como capitalistas, y le imponen a la gente vida como socialistas. Es muy cómico, pero es muy difícil de explicar. Por eso nosotros muy poco podemos hacer de un programa de radio. Pero es muy difícil de explicar. La gente se tiene que dar cuenta sola. Pero yo creo que así como desapareció el fascismo, el nazismo, también la izquierda, que es una forma de fascismo y de nazismo, si vos lo llevas a Fidel Castro y los fusilamientos, el Che Guevara... Sí, claro, porque es totalitarismo. Claro. Sí, es izquierda totalitaria. Creo que el mundo va a entrar a una paz tan simple como pensar que si trabajo gano un mango y si gano un mango vivo bien. Sí, correcto. Está mal eso. Pero es así de simple, con después toda la búsqueda de los equilibrios, ¿no es cierto? Que ese es el rol del Estado en cuanto a dar oportunidades con educación, lo que siempre hablamos, ¿no es cierto? Los servicios que debe dar y que ojalá algún día en la Argentina se den mejor. El otro día fui a la fábrica de pasta. Ajá. ¿Le tiene fideos románticos? Sí. ¿Le tiene asado romántico? No, no existe. Te juro, fui a la verdulería y le tiene pepinos románticos, no. No, no, que el romanticismo no sirve para comer. No, no, efectivamente, no. Así es, efectivamente. Sea famoso, conocido, no es conocido y demás, la carne la tenés que pagar lo que cuesta, los fideos lo mismo y demás. Y eso por lo general en todo el mundo civilizado ya se labura, no marchando la 9 de julio. Sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, Bavi, te queda para vos, afortunadamente, aparentemente la situación se está tranquilizando, pero ya vas a tener, vos se le piro con todo este gran trabajo que está haciendo el equipo de Rivadavia y del rotativo. Y nos llamaron de algún medio grande para trabajar o vamos a seguir acá. Qué bueno. Te mando un abrazo, Nelson, te quiero. Abrazo grande, buen programa, sigan con Bavi en Rivadavia. Chau, chau.